Hoy desperté con tu piel junto a mí Y no sé qué pasó ayer No sabes bien si preguntar quién soy O sacudir conmigo de nuevo en la cama Y soy yo que genera tensión Eres tú quien detiene el reloj Construyes con besos el puente Que baja hasta mí y activa el sensor Soy yo quien genera tensión Eres tú quien detiene el reloj Y juntos podemos besarnos Hasta ver el sol Hasta ver el sol Deja paso a la razón Puede ser que en la ducha te invite a quedarte Ok, que sea así Pero antes de partir en el espejo Deja escrito donde encontrarte Soy yo quien genera tensión Eres tú quien detiene el reloj Construyes con besos el puente Que baja hasta mí y activa el sensor Y soy yo quien genera tensión Eres tú quien detiene el reloj Y juntos podemos besarnos Hasta ver el sol 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 Y juntos podemos besarnos Hasta ver el sol 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 Hasta ver el sol